Número 2 Saludos amigos de las noticias de Colón, estamos desde Puerto Castilla, en este momento la embarcación está recibiendo el alimento que va para la justicia, después de que se exagerara emergencia por la lluvia en aquella zona, aquí podemos ver elementos de la base naval de Puerto Castilla que están subiendo los alimentos, aquí tenemos otro ambiente, esta es la forma de cómo la carguen, y después de lanzar el fuego. En este momento no tenemos un dato exacto de la cantidad de alimentos que van a llevar, pero si podemos decirles que esto aquí es bastante alimento. Ahí están bebiendo agua, agua en bolso. Esta es una gran labor, inclusive algunos puntos estratégicos a nivel del país se han estado recibiendo víveres para poder enviar a la justicia. Junta Castina es la embarcación y aquí hay dos departamentos, acá creo que está la Lempira y Junta Castina. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!